¿Está en inglés, Valentina? Valentina, no te escuchamos. Hola, buenas tardes. Qué pena, problemas técnicos. Listo, adelante, Valentina. No, 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 soy español. Las diapositivas están en inglés. Vale. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentina Guerrero y el día de hoy hablaré sobre el efecto que tiene la conjugación de superficie nanopartículas de oro sobre su efecto fototérmico cuando estas son utilizadas en la ablación de células cancerígenas. Esta investigación fue desarrollada en la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Pues bien, como sabemos, las limitaciones de las terapias convencionales contra el cáncer han generado un interés en el desarrollo de agentes capaces de hacer contribuciones en el tratamiento del cáncer. Entre ellas están las nanopartículas de oro que exhiben un calentamiento localizado cuando se hace una irradiación y poniendo una activación del plasmón de superficie. Por supuesto, la eficiencia de estos agentes terapéuticos depende de sus propiedades ópticas, por lo cual el control en la síntesis es de vital importancia. Por ello, en esta investigación proponemos el uso de micelas inversas que son conocidas como nanorreactores porque nos permiten modular las condiciones de reacción. Como cualquier terapia, la importancia es aumentar la selectividad. Por ello, en esta investigación utilizamos ácido fólico para aumentar la especificidad de las nanopartículas a células cancerosas porque estas sobreexpresan receptores folato. Durante la síntesis de estas nanopartículas por micelas inversas, nos dimos cuenta que tanto la nucleación como el crecimiento de nanopartículas pueden ser moduladas a través de cambios en la composición de estas micelas. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando utilizamos solventes aromáticos, obtuvimos nanopartículas anisotrópicas, mientras que cuando utilizamos solventes alifáticos, promovimos la formación de nanopartículas esféricas. En el caso de las nanopartículas anisotrópicas, obtuvimos hexágonos, esferas y estructuras triangulares, coexistiendo en un rango de tamaños de 15 a 20 nanómetros. Y en el caso de las nanopartículas esféricas, obtuvimos nanopartículas de 9 a 14 nanómetros. Estas nanopartículas son las que vamos a utilizar como agentes fototérmicos, por supuesto, luego de ser extraídos de su medio de reacción. Entonces, luego de esto, hicimos la funcionalización con ácido fólico, preparamos las dosis para tratar las células HILA, que son células de cáncer de cuello uterino, probamos en una primera instancia nanopartículas sin funcionalizar y posteriormente con la funcionalización de ácido fólico. Luego preparamos las células HILA para el tratamiento y radiación con un láser de 638 nanómetros y finalmente evaluamos su viabilidad. Bien, ¿qué podemos decir del efecto fototérmico de estas nanopartículas? Inicialmente, vemos que hay una reducción en la viabilidad celular a medida que aumentamos el tamaño de las partículas y además vemos una mejora en la eficiencia fototérmica cuando utilizamos nanopartículas anisotrópicas grandes. Con esto me refiero a nanopartículas de 20 nanómetros. ¿Qué pasa con este efecto fototérmico cuando hacemos una funcionalización con ácido fólico? Bien, pues observamos que necesitamos una concentración menor para alcanzar una muerte celular eficiente o una muerte celular comparable con las nanopartículas no funcionalizadas. Ahora bien, ¿cuál es el rol del ácido fólico en este efecto fototérmico que estamos observando? Para ello hicimos estudios de citometría de flujo que nos permite distinguir los mecanismos de muerte. ¿Qué observamos? Observamos que las nanopartículas no funcionalizadas generan muerte principalmente por procesos necróticos. Mientras que las nanopartículas funcionalizadas con ácido fólico generan muerte por medio de apoptosis. Algo importante mencionar es que la mayoría de agentes fototérmicos utilizados y reportados generan muerte por medio de procesos necróticos. Y la necrosis es un tipo de muerte no deseado porque genera procesos inflamatorios en la célula y de esos procesos inflamatorios es que se asocian los efectos secundarios de las terapias tradicionales. ¿A qué o cómo podemos atribuirle esta diferenciación en el tipo de muerte celular proveniente de la conjugación del ácido fólico? Pues para ello estudiamos una de las que podría ser una causa que es la producción de especies reactivas durante el tratamiento fototérmico con estas nanopartículas. Obtuvimos que las nanopartículas sin funcionalizar conllevan un aumento significativo en las especies reactivas de oxígeno después del tratamiento que pena. Y cuando hacemos la funcionalización con ácido fólico observamos que hay una reducción en la producción de especies reactivas de oxígeno. Así que finalmente ¿qué podemos decir del efecto fototérmico de estas nanopartículas? Cuando hacemos o cuando estudiamos nanopartículas no funcionalizadas obtenemos mecanismos de muerte principalmente por necrosis además de la producción de especies reactivas de oxígeno. Y esto conllevó a un daño en la integridad de la membrana celular. En comparación cuando funcionalizamos o integramos el ácido fólico promovemos una muerte principalmente por apoptosis mientras reducimos la producción de especies reactivas de oxígeno que protege a la célula de estrés oxidativo y presenta las ventajas de que no promueve muerte celular necrótica que es una muerte indeseada. Finalmente, gracias por su atención y si tienen alguna pregunta. Muy bien, doctora Valentina Guerrero. Muy interesante los resultados que ha obtenido funcionalizando o no estas nanopartículas de oro. Una pregunta es ¿qué tipo de interacción se genera entre el ácido fólico y las nanopartículas de oro? Es una interacción, en este caso es una interacción iónica, acá la tengo ilustrada, sobre pH básicos tenemos la desprotonación de los grupos ácidos del ácido glutámico y del anillo de la esterina. Tenemos cuatro grupos capaces de interactuar con las nanopartículas, se ha reportado que la interacción es mucho más fuerte con el nitrógeno que con los oxígenos. Así que principalmente la interacción se da por el grupo, por el anillo efténico.